El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Siquio NG de la Rosa, lamentó que la huelga sea el único método que el gobierno le deja a la población para que reclame las necesidades del pueblo. Dijo que son justas las demandas exigidas por los convocantes a la huelga para el próximo lunes, aquí en San Francisco de Macorís. Todas las reivindicaciones y todas las ofertas que en campaña política se haya hecho, el pueblo tiene derecho a reclamarla. Y San Francisco de Macorís, muchos logros que ha obtenido, ha sido bajo lucha y protesta. Es un sistema que cabe dentro de la constitución de la república y también de la lucha que deben llevar los movimientos políticos, partidos y movimientos. Y es válido, es válido. Pero yo creo que por la tranquilidad del país deben de continuar el diálogo de las negociaciones que se han venido realizando. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.